Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Realmente muy contento de estar en la vigésima primera muestra de lo que es la agrodinámica, la cooperativa Colonia Unida con los productores, con los vendedores de productos, muestras en campo de lo que es la tecnología, como bien lo dijiste, en insumos, en productos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, maquinaria, pecuaria, o sea, todo en un lugar concentrado, en un lugar muy privilegiado que es Colonia Unida y es muy importante que encarguen los productores la producción. ¿Esta es la realidad que muestra de Paraguay? Es la realidad, es lo que pocos conocen y lo que tenemos que ver y es lo que sustenta al país y es lo que realmente contribuye al Producto Interno Bruto y tenemos que cuidar y valorar más. La vigésima primera edición de la agrodinámica Colonia Unida y para nosotros este año, al principio no íbamos a hacer esta edición y gracias a la cooperativa Colonia Unida y a la empresa que ha pedido de ello, hicimos un esfuerzo nuevamente a hacer esta edición, porque bien sabemos que este es un año muy difícil, muy pesado, pero al final estamos muy contentos porque vemos que la gente está viniendo, están llegando a primera hora y también es la empresa que se esmeraron, ¿verdad? Y aprovechando este programa quiero agradecer a la empresa de que ustedes puedan apreciar muchísimas empresas ya hicieron su stand permanente dentro del campo demostrativo de la agrodinámica. La expectativa que ustedes tenían en cuanto a las horas previas a la organización, ¿han sido cubiertas? Está todo cubierto, está todo cubierto, realmente las 190 empresas volvieron nuevamente este año y también los expositores están todos. Es muy importante la participación, demuestra que hay interés en la cooperativa Colonia y también mucho interés en los productores, porque vemos que a primera hora ya están llegando cada uno de ellos. Lo resaltante es que la gente en la capacitación, en las charlas están acudiendo permanentemente y ese es nuestro objetivo, el objetivo nuestro es de capacitar a la gente y gracias a eso hoy podemos decir que bien se sabe que hace 10, casi 11 años que vino la resolución, la deforestación cero y eso estamos respetando, en la colonia se está respetando y hoy podemos decir que mediante la capacitación, mediante el esfuerzo de las empresas y el apoyo de la cooperativa en financiar todos esos recursos para ir trayendo tecnología, hoy podemos decir con esa reforestación cero, en 10 años hoy podemos decir fácilmente que tenemos un aumento de 40% de producción de grano aquí en las colonias unidas. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.